Este fin de semana en Canal Rural Noticias, Carlos Echipare dialoga con cuatro mujeres referentes del sector agropecuario. Paulina Lescano de la Red de Mujeres Rurales, Mariana Martínez de Confederaciones Rurales Argentina, Magdalena Choque Vilca de la Universidad Nacional de Jujuy y Patricia Gorza de Mujeres Rurales Argentina. La actualidad en medio de la pandemia por el COVID y la reacción de la sociedad urbana y rural en este contexto. Además, lo que piensan respecto de la dirigencia del sector y la representatividad de las mujeres. Lo esperamos para pensar nuestro campo. En Canal Rural Noticias, este sábado y domingo a las 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!